El 22 de septiembre, nuestra iglesia recuerda a Santo Tomás de Villanueva, arzobispo, año 1555, España. Este inmenso predicador fue llamado por sus oyentes el Divino Tomás. Nació en España en 1488 y su sobrenombre le vino de la ciudad donde se educó y creció. Sus padres no le dejaron riquezas materiales en herencia, pero sí una herencia mucho más importante, un profundo amor hacia Dios y una gran caridad hacia los demás. Hizo sus estudios en la Universidad de Alcalá y en 1516 pidió ser admitido en la comunidad de los padres agustinos en Salamanca. En 1518 fue ordenado sacerdote y luego fue profesor de la universidad. Fue nombrado provincial de su comunidad y en 1533 envió a América a los primeros padres agustinos que llegaron a México. Sentía una predilección especial por atender a los enfermos y repetía que cada cama de enfermo es como la zarza ardiente de Moisés en la cual se logra encontrar uno con Dios y hablar con él. Frecuentemente, mientras celebraba la santa misa o rezaba los salmos, le sobrevenían éxtasis y se olvidaba de todo lo que lo rodeaba y solo pensaba en Dios. En esos momentos el rostro le brillaba intensamente. El emperador Carlos V le ofreció el cargo de arzobispo de Granada. Antes de posesionarse del arzobispado, seis días hizo retiro de oración y penitencia en el convento. Quería empezar bien preparado para su difícil oficio. Cuando estaba en la ciudad, el emperador Carlos V nunca faltaba a los sermones de Monseñor Tomás. Sus sermones producían cambios impresionantes en los oyentes y aún hoy en día conmueven profundamente a quienes los leen. La gente decía que Tomás de Villanueva era como un nuevo apóstol San Pablo enviado por Dios para transformar a los pecadores. Algunos lo criticaban porque usaba una sotana muy vieja y desteñida y él respondía, lo importante no es una sepultura, lo importante es embellecer el alma que nunca se va a morir. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes. A los menos cumplidores se los ganaba de amigos y poco a poco, a base de consejos y peticiones amables, los hacía volverse mejores. Dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, pero su secretario tenía la orden de llamarlo tan pronto como alguna persona necesitara consultarle o pedirle algo. A su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedir ayuda y nadie se iba sin recibir algún mercado o algún dinero. Especial cuidado tenía el prelado para ayudar a los niños huérfanos y en los 11 años de su arzobispado no quedó ninguna muchacha pobre de la ciudad que en el día de su matrimonio no recibiera un buen regalo del arzobispo. A los ricos les insistía continua y fuertemente acerca del deber tan grave que cada uno tiene de gastar en dar limosnas todo lo que le sobre en vez de gastarlo en lujos y cosas inútiles. En septiembre de 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebraran la santa misa en su habitación y exclamó, ¡Qué bueno es nuestro Señor! A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre. Y murió. Tenía 66 años. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por estos santos tan admirables que con sus ejemplos nos guían y ayudan a anhelar, como ellos, un lugar junto a ti en el cielo. Por Jesucristo.